En un operativo que se adelantó en allanamiento al pabellón número 10 y sus áreas comunes de la cárcel de máxima y mediana seguridad, la trama Cuba, esto con el fin de cumplir con los objetos trazados por la dirección antisecuestro y anti-extorsión, se realizó el ingreso a este penal siendo las seis horas, los cuales fueron revisados en su totalidad, logrando así incautar 41 equipos telefónicos, 15 cargadores para celular, un mode de internet y 15 sin car. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a denunciar a las líneas de atención 1.23 de la Policía Nacional, 1.41 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 1.22 de la Fiscalía General de la Nación, las cuales están atentas las 24 horas del día para atender el requerimiento ciudadano. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.